Estamos teniendo stock todavía en nuestros depósitos, así que hay algo. No están todas las variedades disponibles, pero tenemos y por ahí pueden ir consultando y vamos viendo con los distribuidores también. A lo mejor algún distribuidor le ha quedado, entonces por ahí lo podemos derivar en la zona que esté con el distribuidor que desea y ahí vemos cómo lo podemos atender, pero siempre tratando de satisfacer la necesidad de cada productor. Hoy es mucho más importante para implantar una alfalfa, tener en cuenta el contenido humedad del suelo y no tanto la fecha de siembra. Las variedades modernas tienen una altísima tolerancia a frío, por ende no le tengamos miedo a sembrar en mayo, junio o hasta julio, depende de la zona y depende de la frecuencia e intensidad de heladas, pero yo prefiero sembrar un otoño tardío o un principio invierno y no sembrar en primavera, que es donde las malezas me juegan un papel muy importante, las gramíneas me empiezan a molestar mucho, tengo mucha incidencia y es muy difícil de manejarla. La alfalfa es de muy lenta implantación y a su vez una alfalfa en secano, donde vos sembraste en primavera, donde la parte aérea va a generar mucha superficie y radicular poca, si después tenemos un verano complicado como ahora, vamos a hacer papa y vamos a tener mucho estrés de plantas con problemas de crecimiento. Sí, nosotros lo que venimos viendo es que el productor que usa una alfalfa WL, una alfalfa Premium, vuelve y sigue usando alfalfa Premium, o sea, porque se da cuenta y sin medir muchas veces, solamente con lo que le rinde una franja de pastoreo, lo ven, o sea, entonces empiezan a usarlo y como vos decís, tener los ensayos de INTA, los ensayos de los grupos CREA, nosotros participamos generalmente de este tipo de ensayos y estamos siempre bien posicionados dentro del tercio superior, donde tenemos una estabilidad de toda nuestra genética, que ayuda mucho a mantener y tener consistencia en la producción, y eso hace que los productores lo van viendo, el boca a boca se va multiplicando, y eso nos ayuda mucho a poder tener buenas campañas, digamos, en la parte, digamos, comercial. Jaroestra, nosotros tenemos en este momento, estamos lanzando 922, que es la grupo 9 que viene con el evento, 835 ya está agotada, 922 lo que entró se agotó, así que viene muy bien la demanda, hay que buscarle el nicho, por ahí son medios demandantes en calidad de suelo, pero son alfalfas que donde la han probado la siguen usando, y después en lo que es convencional trajimos una 6 nueva, que 611 ya estaba agotada, entonces trajimos 622 que debutó el año pasado, y 9, perdón, 1090 que es una grupo 10 nueva, que realmente es un avión, porque tiene todas las ventajas de una variedad sin latencia prácticamente durante todo el año, entonces no duerme y está continuamente dándonos pasto. Acá lo que nosotros vemos es que hay de todo, hay productores que van a las 6, y productores que están trabajando con 8 o 9, sacando muy buenas producciones, y productores que están usando jarvestra, buscando maximizar calidad, y eso les ayuda mucho a tener un buen mercado en el aspecto de calidad que es lo que está demandando por ahí el exterior, porque hoy los niveles de proteína en estas alfalfas modernas, tienen la ventaja de que cuando pasa de floración a 10% de floración, a 20% de floración, antes se necía toda la hoja basal, y eso hacía que la reacción de hoja tallos se viniera a pedazos, y por ende el nivel de proteína se caía, hoy por hoy la retención foliar, el nivel de proteína no cae tanto, ayuda mucho, y tenemos corona más compacta, más de millones de tazos por corona, también el contenido de lignina no, obviamente que incide más que en una jarvestra, pero no pasa a ser como eran las alfalfas viejas, tipo Cufo, Monarca. Cufo, Monarca.